La Turra 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 Y bueno, la última, ¿ha afectado un poco la crisis este verano? Ay, hijo mío, a mí por suerte y por desgracia para los demás, a mí por suerte, yo soy jubilada, tengo mi peguilla y todo, estoy bien. Los jóvenes son los que lo tienen, las cosas más crudas, pero yo, gracias a Dios, toquemos madera. Y mis hijos, ahí van también, ahí van, no van mal las cosas. Esperemos que esto se arregle bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, precioso. A ver si luego cuando salgáis en la tele, ya os digo yo, a estos los conozco yo. Bueno, usted en verano, ¿qué tiene pensado hacer? Pues yo este verano no tengo pensado, ni un ejemplo, a la Sierra de Cazorla, que me gusta mucho. Lo que no me gusta es la playa. La playa no me gusta, me gustan las piscinas, la Sierra de Cazorla y de momento, mientras llega eso, en los chalés de los amigos. Exactamente, en el chalé con la barbacoa y demás. En el barbacoa, sí. Hay que salirse un poco de lo normal, unos choricillos, una panceta y a pasarlo bien. Y allí en la sierra, que me ha dicho que puede ser que se vaya, ¿qué es lo que hace? Sí, bueno, pues allí en la sierra, cuando me levanto, pues me gusta andar por la sierra y a ver a los animales, que eso es muy bonito y que la sierra es preciosa. El fresquito que hace, por cualquier sitio hay agua, las amistades que hace y eso está muy bien. ¿Se nota un poco la crisis en este verano? Bastante, bastante, porque hay muchísima gente que coge y se van a más que al fin de semana. ¿Cuándo anteriormente se iban una semana o dos? Bueno, hace tiempo se iban hasta un mes. La misma gente que hoy no se puede ir, que hoy se puede ir un fin de semana. Se echan incluso la comida, el tapeo, y allí mismo en la playa abren sus sombrillas y allí mismo comen y beben. Y no pueden hacer otra cosa. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, continuamos y ahora estamos con Paco. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué va a hacer usted este verano? Pues me iré unos días a la sierra, por ejemplo, y también a la playa, si podemos ser, si puede ser. ¿Cuánto tiempo va a estar en cada sitio? Por una semanilla, aproximadamente. Y mientras tanto se queda aquí en Úbeda y ¿qué es lo que hace? Pues aguantar el chaparrón de que está cayendo de calor en la casa. ¿Suele ir a la piscina, si tiene, o a la piscina municipal? No, de un familiar. A la piscina de un familiar. ¿Y se nota la crisis ahora en el tema de irse a una vacaciones? Por supuesto, por supuesto. Más si se está parado. ¿Sabes? Pues muchas gracias. Nada. ¿Y este verano qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Pues ir a la piscina, a la playa. ¿Y si te vas a la playa, cuántos días te vas? Pues me voy un día, ir y venir. Y mientras tanto aquí en Úbeda, la piscina. La piscina. De Úbeda, la zedra. Y ya está. Y ya está. Un poquito. Gracias. Nada. Adiós. Pa' atrás se queda el invierno. La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se abrió la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena Y ahora como siempre vamos a ver el video de hoy ¿No? Vamos a verlo No quiero verlo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!